Lo único que le importa es verse como estrella e intentar pintar una imagen perfecta de... Juan Rivera, el hermano de la conocida diva de la banda Jenny Rivera, nuevamente sorprendió a sus seguidores al subir un contundente video, donde mandó un mensaje a través de su canal de YouTube. En este video él señaló, sin decir precisamente a quién se refería, que nuevamente lo volvieron a robar. Esto hizo que los seguidores de Juan Rivera comenzaran a sacar conclusiones, afirmando que la persona de la cual Juan estaba hablando es nada más y nada menos que su propio hermano Lupillo Rivera. Van a decir, es que Juan tiene en vida. Póngase a pensar en verdad. Es bien sabido que desde que tristemente Jenny Rivera partió de este mundo, las cosas con la dinastía Rivera no han estado nada bien. Ellos han tenido muchísimos contratiempos. Y vale la pena mencionar que el contratiempo mayor que resalta en esta dinastía es el que tiene Juan Rivera con su hermano Lupillo Rivera. No hace mucho él confirmó que había algo ahí pendiente con una camioneta. Juan afirmó que Lupillo se la llevó sin su permiso, mientras que Lupillo comenta que fue al revés. Por esta razón, cuando Juan Rivera nos explica a través de su canal de YouTube que de nueva cuenta le volvieron a hacer lo mismo, el primer nombre que se nos vino a la cabeza fue el de Lupillo Rivera. ¿Lo viste a robar? Efectivamente, me volvieron a tra... Sin dar otro preámbulo más, Juan empezó a contar toda la situación y en ese momento dio a entender que sí se trataba de un familiar suyo. Él mencionó que hay veces en que la familia se aprovecha precisamente porque es un familia. Que no puede ver re... Es así muy grande de que lo vayan a matar a uno. Juan dijo que se supone que entre las familias no debería de haber contratiempos legales. Él aseguró que debido a esto la familia toma ventaja y se aprovechan de eso. Él, al parecer, ya lo ha vivido y nuevamente le sucedió. Tras estas fuertísimas declaraciones, Juan dijo que era algo muy feo que su propia gente hiciera este tipo de actos. En este momento, Juan afirmó que no. Que no estaba hablando de sus sobrinos, los hijos de la cantante Jenny Rivera. Ante esta última declaración, por supuesto que ya quedó más que claro que Juan estaba hablando de Lupillo Rivera. Para los seguidores, más de un detalle coincidía. Esta versión vendría más adelante a confirmarse con las fuertes declaraciones que dio Juan a continuación. Juan Rivera le dijo a sus seguidores y a todo el público en general que no se dejaran llevar por las apariencias de los artistas. Que no crean todo lo que ven a través de redes sociales. Porque en la mayoría de las ocasiones, eso que vemos no es cierto. En este mismo video, Juan platica que los artistas en ocasiones quieren hacernos creer que lo que estamos viendo es lo que es su vida real en todo momento. Que ellos quieren pintar una imagen perfecta que en realidad no existe. Pero que eso sí, el pintar y elaborar esa imagen cuesta trabajo y sobre todo mantenerla. Juan se llamó a sí mismo como una persona mala de la cabeza. Porque luego la gente se topa con personas como él. Que dice las cosas tal cual son. Y que por supuesto, aparentemente él no dice cosas que no son ciertas. No que hay gente que lo único que le importa es cómo se ve. La super indirecta llegaría cuando Juan Rivera informó en su video que aunque a veces así parezca, probablemente un artista esté viviendo de una forma completamente diferente a la que vemos en redes sociales. Han visto ustedes en las redes sociales que dicen que están jodidos económicamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.